Bueno, pues repaso un poquillo Vamos a ver 2x cuarta más 2x cubo menos 64x cuadrado menos 120x Lo primero que hay que hacer para factorizar es sacar factor común Y aquí hay factor común que es 2x Porque yo lo he multiplicado por 2x cabe en el libro antes de empezar ¿Vale? Luego, en fin Con los coeficientes, 1, 1 Y hago esto Luego con el 1 1, 1, 1, 1 No da con el 1 Luego con el menos 1 Poco Luego con el 2 Parece que me he equivocado Bueno, ahora veré Tampoco Luego con el menos 2 Y luego cuando tengo 3 aquí nada más Yo prefiero hacer la ecuación de segundo grado Que sale de escribir esto como los coeficientes de x cuadrado De x y el término independiente Se sale mucho más rápido Mode 5, 3 Da 6 Y menos 5 Entonces el polinomio de este es 2x Por x menos cada una de la raíz X menos menos 2 X más 2 X menos 6 Y x más 5 ¿Vale? Ahora vamos a hacer ecuaciones Gracias